programa. ¿Cuántos accidentes no hemos tenido aquí y hemos salido adelante? Aquí está el primero. Uno de ellos. Rosy tiene razón, se habla del efecto de abducción aquí. Este no es para alarmar, simplemente es un comentario el cual no sabemos en el momento. Papirri. Hablábamos de una transmisión completamente en vivo, Papirri se encontraba en Chipinque, en una finca allá perdido en el cerro y cuando hablaba en ese momento de la abducción, 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 a ver espérame, la estoy diciendo mal, no, no es adopción, abducción, no, estoy diciéndolo mal, no, no, déjame buscarlo, ya me trabé yo, bueno el caso es que los ovnis llegan y te llevan, y ahí llega una ardilla gigante entre ardilla y oso y se lo lleva. Fue un momento muy difícil para nosotros, porque nunca, nunca imaginamos que esto fuera a ocurrir en una transmisión en vivo, vean cómo lo ataca, y lo demás ya es historia. Eso fue solamente uno, quiero recordar este momento, la anaconda, nunca olvidaré que ese día yo advertí a la gente que guardaran los litros de leche en el refrigerador, porque la anaconda se había escapado del circo ubicado bajo el puente del Papa en el río Santa Catarina en la ciudad de Monterrey. Esto es algo de lo que ocurrió aquella noche. ¿Verdad? Es muy serio. ¿Qué pasa? Se ha soltado la anaconda, tenemos media hora, media hora buscándola, estuvimos ya aquí en lo que es esta área del lecho del río, y no aparece, de hecho está aquí, no se ha alejado, realmente una serpiente es muy peligrosa cualquiera que... Sí, pero vamos, la anaconda es, perdóname Fabio, pero la anaconda es un monstruo. ¡No, por Dios, Chavis! ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasa? Las paperas, las paperas. Era mi hermano mayor. Te ve más joven hoy. Oye, ¿a qué acabado se veía mi hermano en aquel tiempo? ¡Qué bárbaro, Chavis! Se escapó la anaconda. ¿Se escapó usted, Chavis? Y la anaconda anduvo paseándose por todas partes, y nosotros advertimos que el público en casita guardara los litros de leche. Las mascotas que andaban en la calle también pedimos que las guardaran en sus casas. Recuerdo que llegó medio mundo al río Santa Catarina para ver qué ocurría con la anaconda. Cuando agarraron a la anaconda, nos dimos cuenta que era una viborita que medía dos metros. Esa era la anaconda. Pero la gente estaba alarmada porque pensaban que la anaconda era la de la película que medía como 40 metros. ¡No!